bueno mis amigos nos encontramos siendo otro vídeo para guatemalavision tv en esta ocasión nos encontramos acá en una de las comunidades donde vamos a poder visitar a una nueva familia muchísimas gracias a la suscriptora en la cual manda este aporte, esta ayuda que será de mucha ayuda para la familia en la cual vamos a estar visitando en esta ocasión Humberto que mandó la ayuda a esta ocasión hoy Humberto dice que está patrocinando la ayuda entonces gracias al patrocinio de guatemalavision tv estamos visitando a esta familia entonces ahorita vamos a ver también estamos viendo el cultivo de nuestro amigo Humberto la cosecha del café cuéntense bien porque les voy a dar sus herencias ¿cuál me vas a dar a mí? la herencia yo quiero el que tiene bastante café ¿cuál queremos? los que tienen banana la cosecha ahorita todavía está verde está algo camada el café pero aunque de hecho ya es como que la tercera ves que lo van a cortar porque ya se mira que está cortado el café bien acá estamos entonces vamos a repartir el terreno aquí va a pasar el terreno donde está el banana ahí ve vamos mis amigos viendo recorriendo las la subidita que tenemos preparada para este día tan gris coqueta coqueta venga para acá voy a poner mi ¿qué? mi guardería mi guardería de chuchos así como está ese Jefferson ¿has visto el video de Jefferson? ah Jefferson rescata pero un montón de chuchos de coches de todo tiene el cuate ah están buenos los perros ahí estamos entonces los chuchitos va a comer va a comer bueno amigos va a hablar Victor Victor tiene el privilegio de entregar la ayuda día de hoy vamos a hacer la entrega de esta pequeña ayuda a esta familia ya que ahí Humberto nos comentó de esta familia entonces siempre estamos listos y dispuestos vamos a hacer la entrega de esta ayuda que ahí nos comente Humberto de dónde salió la no pero ese es de parte del canal del canal sí vamos vamos del chucho jajaja bueno ahí estamos entonces de parte canal Guatemala Visión TV venimos a entregar un poquito de víveres ajá aquí vamos a ver se lo ponemos aquí ah para que se vea que trajimos poquito de maíz ahí para que lo pueda utilizar y este es jabón lo voy a poner aquí ese es jabón este traemos azúcar y solo una niña tiene solo dos hijos y ese es niña también no es varón ajá que me muera la cara el perro jajajaja 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 y no vas a llevar tu chuchu y pues jajajaja ese está bonito jajajaja si vos es hembra vos hacele cambio de sexo jajajaja así como quieres era acá jajajaja se nos rompió híjole se rompió el frijol jajajaja 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 no sé la entrega esperíamos que que lo puedo utilizar ojo gracias que Dios les bendiga aquí 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 estamos aquí estamos jajajaja jajajaja yo les doy la gracias que Dios les bendiga con eso su ayuda que aquí está hermano con que les voy a pagar con nada les doy la gracias eso es lo que nos va a hacer jajajaja el gallo va a acabar jajajaja todo quiere intercambiar jajajaja este bueno amigos ahí estamos entregando esta ayuda entonces estamos visitando a una señora el día de hoy y ahí como siempre pues haciéndoles la invitación si gustan apoyar a esta familia pues ya sabemos de que si tiene mucha necesidad verdad entonces sería importante para nosotros será un privilegio y un honor poder traer nuevamente las ayudas si ustedes pues nos quieren quieren que se ayude a esta familia así que muchas gracias a todos ya estamos haciendo esta entrega el pulgoso el pulgoso pocas veces ha hablado el niño en el canal vamos a ver lo han pedido es famoso tengo problemas del habla jajaja cabal tiene problemas aquí como el mister bing dice que tiene problemas de habla no le pasa no le pasa no le pasa sus palabras bueno mis amigos ahí estamos entonces estamos haciendo esta entrega a nombre guatemalavision tv queremos agradecer a todos los buenos amigos en la cual siempre apoyan va apoyan entonces estamos haciendo la entrega hacemos los videos para que también otras personas puedan ver y se puedan ahí motivar exactamente que seguir apoyando a las personas acá en nuestro país llamado guatemala guatelinda estamos ahí entonces comparten el video y nos vemos